Mi cuestos ya llego a casa, y el unboxing voy a hacer Sacaré plastiquitos y otros embalajes para verlo te lo puedo prometer Mi cuestos ya llego a casa, y ya nada será igual Esta caja contiene en su interior lo que yo llamo felicidad Si papá, claro que si, Oculus Quest 2 llego a casa Una cosa muy importante que tienen que saber antes de que comience el unboxing Es que esto es un casco autónomo de realidad virtual ¿Qué significa? Oculus Quest 2 es la segunda versión de un casco que salió para realidad virtual Hace un año y medio llamado Oculus Quest Y fue el primer casco autónomo de la marca Oculus, que es de Facebook obviamente Y permite que esto que vos estás viendo acá, se convierta en una consola En una consola, ¿te gusta la palabra consola? Bueno, esto es una consola Básicamente vos agarrás ese casco y sin ningún cable ni nada Te lo llevas a cualquier lado y jugás sin conectarlo a nada Y acá adentro tiene el procesador, la batería y los joysticks Te los llevas en la mano y se acabó Es bastante fácil y simple de entender Es un casco autónomo O sea, te estás comprando un casco que te podés llevar a cualquier lado Pero, pero y atentos a esto Si vos querés conectarlo a la PC, lo conectás por un cable a la PC, por USB Y también es casco de PC, o sea que también podés jugar a todos tus juegos de Steam y de Oculus desde la PC O sea que te estás comprando dos cascos, no uno, dos cascos Estás comprando dos cascos por el precio de uno Si querés saber cuánto sale en un equipo de estos, vas a consultar a mi sponsor que aparece acá Mira, se llaman Pandora Box Courier y ellos traen equipos de realidad virtual a un precio excelente No vayas a Mercado Libre No vayas a Mercado Libre Si vas a Mercado Libre te van a cagar Están vendiendo a un precio ridículo, ridículo Por la mitad del precio que se vende en Mercado Libre lo vas a conseguir en mi sponsor En mi sponsor Vas a conseguirlo en mi sponsor Pandora Box Courier Están en Instagram, ahí abajo en la descripción del video Allá abajo vas a encontrar la dirección que te dejo Entrás ahí, vas, le mandás un privado Lo seguís obviamente, mandás un privado y les decís Hola, vengo de parte de Nelson, del canal de realidad virtual, Nelson Galáctico Y quiero uno de estos, ¿cuánto sale? Y ellos te van a contestar y con la mejor onda te lo van a enviar a tu casa inmediatamente Porque siempre tienen entrega inmediata Pandora Box Courier A ver, voy a sacar esto, esto, esta Voy a sacar la caja Voy a levantar esta falda hermosa que tiene Oh, bien Oh, hermoso La caja es tan linda y brilla tanto esta parte que me la pondría en la cabeza De hecho me la voy a poner en la cabeza No, no es una caja de zapatos Es el Oculus Quest 2 Vamos a abrirlo, mirá Oh, qué hermosura Oh, qué hermosura, boludo Oh, el olor a nuevo El olor de estos equipos nuevos cuando vienen en la caja Siempre me hace recordar a los tres aromas prohibidos de la sociedad La orina de Pantera, irresistible para las damas El segundo está prohibido, no lo puedo decir porque ya está prohibido Y el olor a nuevo de un Oculus Quest 2 Qué belleza, oh sí En la caja vienen unas instrucciones que te dicen Cómo tenés que activar el joystick sacándole una tirita a la pila Cómo prender el equipo Y cómo ponértelo en la cabeza Y después ya está, tipo, es bastante fácil Vamos a agarrar y sacar nuestro Oculus Quest 2 de la caja Wow, 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 qué lindo, boludo Uuuuh, pero qué es, es una belleza Es una belleza, a ver, qué tiene acá Qué es esto Esto es un papelito que dice Que muevas los lentes Los lentes, qué pedazo Que muevas los lentes a la derecha Para aclarar la vista, perfecto O sea que manualmente yo puedo mover los lentes para cambiar el IPD Que es el espacio interocular Y acá tiene este cartoncito ¿Qué se lo vamos a sacar? Ah, mirá, un cartoncito Un cartoncito explicativo Le ponen tantas porquerías ¿No? Tantas cositas Es lindo, pero ¿para qué tantas porquerías? A ver, a ver, a ver, a ver Oh, listo Esto es como, como, como No sé, boludo Como una especie de pecado, ¿entendés? ¿Estás haciendo algo malo? No, estoy haciendo algo bueno Pero parece que fuera malo Porque lo estoy disfrutando un montón Mirá qué hermoso es Mirá qué es esta hermosura, boludo Wow Tiene un papelito, ¿no? A ver, acá esto tiene un papel ¿De dónde se saca el papel? Acá Oh Oh, a ver Oh, claro Te ponen papeles para que los saques Porque sacar papelitos Es hermoso, boludo Sacar papelitos ¿Saben qué? Yo creía Yo creía Que era blanco, blanco, blanco Pero en realidad es Blanco, gris Digamos que es gris No es tan gris como era el Oculus Go El Oculus Go era gris Gris completo Pero esto es bastante clarito igual, ¿eh? Está bastante clarito No es negro Pero tampoco es blanco Es gris 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 No puedo dejar de decirlo Gris Como ustedes ya saben Cambiaron el sistema de agarre Que venía del Quest Que era rígido Le pusieron este Para, supongo, para abaratar costos Eso es algo obvio Para poder cobrar más barato Y entonces ahora tiene este sistemita Que es como venía el Oculus Go No me disgusta igual No me disgusta Pero seguramente después me haga Del strap especial Con batería y todo Porque es lo mejorcito Que se puede comprar Para que no se te acrra... No se... Vos me entendiste Bueno, esto Es un regalo que te hago Voy a sacarlo para vos Mirá Mirá como brillan esos lentes Amigo Mirá como brillan esos lentes No se puede creer No se puede creer Mirá como brillan esos lentes Hermoso Hermoso Supuestamente entonces Puedo mover manualmente esto Si, puedo mover manualmente Los lentes para romperlo Así que después lo voy a hacer mejor Lo voy a hacer ahora Voy a mover esto un poco para arriba Y tocar las almohadillas Que están muy buenas Buenas almohadillas Mejores que las de Quest 2 Distintas a la del Go Distintas a la del Rift Y 10 veces mejores que la del Rift S Que son las peores de todas Luego viene esto Que es un separador para lentes O sea, vos le metes esto adentro ¿Ves que dice? Mirá ¿Ves que tiene un loguito ahí? Ah, si es el zoom 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 No Zoom El clásico problema del zoom De grabar con la puta que... Acá tiene un esposito Que dice que esto Es para ponerlo Y separarlo un poco Del espacio de tu cara ¿Para qué? Para que no rayes Con los lentes Las delicadas Los delicados Los delicados lentes Que te permiten ver El mundo VR Entonces si vos te pones anteojos Y te pones No te pones esto en el medio Y tus anteojos Hacen contacto Vidrio con el acrílico Hay posibilidades grandes De que lo rayes Y le dejes unas marcas Para siempre Que son desagradables Así que por eso trae esto Así que tampoco vale la pena Ponerse anteojos gigantes ¿No? Tipo Si te pones unos anteojos muy grandes Va a ser peor ¿No? Y lo ideal es con lente de contacto Obvio Luego trae una cajita Una cajita que adentro Debe traer Imagino que el manual Vamos a abrir así A arreglarlos con las dos manos Ahí está ¿Se acuerdan cuando me quemé la mano con aceite? Miren Miren con la mancha que me quedó gigante la mano Miren como me quedó la mano toda destruida Increíble Genio Acá trae el cargador Que debe ser un cargador rápido El cable del cargador Que también sirve para conectarla A la PC El Oculus Quest Cargarle tus jueguitos Guiño guiño Y por supuesto Todo legal ¿No? Obvio Y acá trae unos manualcitos Que dicen Oculus Manualcito ¿No? Que tiene un QR ahí Que después vamos a ver de qué se trata El QRS Y una Un manualcito Una garantía Que dice Un montón de cosas Como que no te lo podés No lo podés meter en el horno No lo podés freír No lo podés poner al sol a 45 grados No lo podés llevar a un volcán Y ese tipo de cosas normales Para no destruir un aparato electrónico Y ahora Las estrellas Lo que nos permite Lo que nos permite Básicamente interactuar Con el mundo virtual Los joysticks Los controles Miren que lindos Oh Ya inmediatamente que los toco Les puedo decir algo Que son más pesados Son más pesados Que los del Rift S Y eso es muy importante Los controles del Rift S Son un poco livianos Y me molestan Me gustaría que fueran un poquito más pesados Y tienen Este tiene una base Mucho más grande Y si quieren saber exactamente El que es tan grande Acá está un joystick Del Rift S Y acá está El joystick Del Oculus Quest 2 Para empezar El halo de este Está mucho más inclinado Hacia adentro Que el de este Este está más elevado Si los pongo Plegados Hacia el costado No lo van a notar acá Pero hay una inclinación Mayor de este Que de este Este es más liviano Y este es más pesadito Tiene una base más grande Este Y este tiene una base más chica O sea que hay más espacio Para meter la mano La base es igual O sea que cualquier accesorio Que ustedes tengan Como por ejemplo un gunstock Va a encajar en los dos joysticks Eso está bueno Por si les interesa La comparativa con lo que había antes Este es el joystick De un Oculus Rift CB1 La primera versión comercial Versus Lo que ahora se está usando Fíjense la diferencia Arriba no había nada El halo era por abajo Igual a mi Me siguen gustando mucho más Estos joysticks Que los joysticks nuevos Pero bueno Es gustos son gustos ¿No? Dicen Fíjense la diferencia ¿No? Claramente son muy distintos Muy distintos Cambió de arriba Hacia abajo Esto es porque antes Usaba un sistema de tracking Que detectaba de una manera Por abajo A pesar de que nosotros Poníamos las cámaras arriba Y Oculus nos decía Pongan las cámaras abajo Y nosotros las poníamos arriba Y ahora las cámaras van por arriba ¿Por qué? Porque nuestro headset Tiene cámaras En las cuatro puntas Entonces detectan Este joystick Con sus cuatro cámaras En las puntas Y saben dónde está en el espacio Bravo Oculus Acá Si lo pueden ver Tiene esto que les mostraba antes Abrís así Esto tiene un sistema A ver Ah ya no es magnético Mirá Ahora es por presión Los sistemas anteriores Eran magnéticos Vos hacías clic Y se conectaba con un imán Ahora hago así Y es un sistema de traba Como un hacho Como un hacho y baratingo Y acá Vos si vos tiras de esto Se sale la pila Y soy un pelotudo Simplemente estaba puesto eso ¿Para qué? Para que la pila Mientras tanto No se esté gastando Y vos no recibas un equipo Con las pilas gastadas Porque viene con un par de pilas nuevas De una marca bastante mierda Abrimos el siguiente Obviamente Esta L que tiene Significa que es el left De la izquierda Y de nuevo Saco el papelito Pongo la pila de nuevo Y cierro mi joystick Y ahí están Los joysticks listos Para funcionar En mi Oculus Quest 2 Y como no hay nada más En la caja Listo ¿Ven? Está vacía Vacía ¿Ven? No hay nada más No les estoy ocultando nada Ya te podés ir del video Pero antes Tenés que dejar tu like Comentar Si no estás suscrito Suscribite Para saber cuando salen nuevos videos Y ver por supuesto Como funciona El Oculus Quest 2 En próximos videos En el canal Gracias por estar Nos vemos ¡Gracias!